Primera grabación Lo que pasa es que tendrás que llevarla Porque así no vas a poder Si te quitan el site de delante La batería va aquí delante La camberba que puede llenar de agua La llena de gasolina Sí Encontrar sitios donde apoyarse en la réplica Problemas en el silenciador Cuando le ponga el cañón ese largo Se puede sacar las cañillas con la cámara La idea era agafar Y lo ponen aquí en la calle No ponen a la otra banda Y que la gente no me pueda venir a jugar aquí Pero claro, si los que somos no hacemos lo que al entrar Igual que los ingenieros Igual que los para recargar munición Todo eso fuera Porque son poca gente No me hace falta tocar el culo entre la gente Y lo ponen aquí con mangas guardas Y lo ponen aquí con mangas guardas Después no diguis que comences a hacer otra Me se va a abrazar Quería entrenar en todo el equipo hoy, nen Quería entrenar en todo el equipo hoy ¿Vas, lo teníamos aquí? Teníamos motivado Teníamos un plan donde está la banda Tiene la roja más cerca Dices la maneta Nosotros recuperaremos Y aquí hay el plano Y aquí hay el plano Y aquí hay el plano donde tenemos la otra base Que lo hemos deslocalizado y destruido ¿Vale? Aquí hay una bandera blanca ¿Vale? Aquí hay dos Aquí hay una bandera blanca Que son los pilares del helicóptero ¿Quién dos? El tinacho y el boquet A mí me voy a retirar el carnet Pero eso te lo estoy tirando Y aquí hay un control aéreo Quieto ¿Vale? Ellos están protegiendo la rádio Todos vosotros Podéis ir a la ataque Porque el objetivo es capturar ¿Vale? En PIC tengáis la rádio Se porta a la base ¿Vale? La base donde tenéis aquí el plano secreto Y nosotros comenzaremos D'aquí debajo de la carretera ¿Vale? Y tendremos de pujar O sea, tendré un tiempo Para que ellos en PIC estiguin morts ¿Vale? 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 ¿Qué más? Los respawns Me he dejado las banderas blancas Que están marcando los respawns Lo siento Los respawns A fuera del camino Al final de este camino Aquí donde siempre Y aquí detrás de la caseta ¿El cruce? No, el cruce no, más abajo Más arriba Más arriba Ah, vale Aquí No, aquí Ah, más allá Aquí Encavado de la curva Aquí 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 hay la cajeta Aquí hay una cajera Y todo Me tenso ¿Vale? Aquí hay una cajera ¿Vale? Aquí hay una cajera Aquí hay una cajera Aquí hay una cajera Aquí hay una cajera ¿Vale? Més o menos Hay una cajera Aquí hay una cajera Sí, no, mi idioma Yo aún no he visto ningún médico Que aparezca en el corazón abierto Y hasta rechir un rato Pim pam, pim pam, pim pum ¿Dónde se ellos tienen la radio escondida? No Si ganas el médico Te curas y si ganas tú Pues pierdes Ellos dos son los pilotos americanos que han sido derribados Y yo soy yanquis ¿Ya? Tengo que salvarlos Claro, ellos han caído allí En los agujeros Y tenemos que ir a buscar la radio ¿Vale? Si voy a la cámara ¿Vale? ¿Vale? Es un muy toque Así es que la radio la he de portar a la base Si nosotros capturemos la radio Si nosotros capturemos la radio Si nosotros capturemos la base ¿Vale? Esta ahí tu cabreado Está aquí dalle de la montañeta con una pantalada ¿Vale? Si la radio se pone a capturar ¿Vale? Si no tenemos la radio se acaba la partida O destruirse la base y se acaba la partida Ahora yo capturo la radio Podéis venir a otros Capturo la radio Venimos a otros Capturemos la radio Hasta que nos cansem de capturar la radio Y marchemos todos para casa ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Estás preocupado por un amplificador de montado? ¡Joder, tío! En pica y en matata ellos dos ¿Vale? Porque ellos dos Cuando siguen morts Marcharán La zona de aquí a dalt Deja de jugar Lo de los pontes y todo eso Puede que son poca gente ¿Vale? Igual que recargar al costat del sargento Y de la ingeniería Todo eso fuera Pero si no estuvimos aquí Rato y rato y más rato ¿Dónde resucitamos los yanquis? De ahí De ahí De la caseta Sí, sí Yo creo que puedes ir ya Completamente a jugar Sin réplica directamente Los pilotos Un palatico muy rápido ¿Estamos tirando? No ¿Eh? ¿Tiro? Ah, tirando Y cuando acabo tengo peces A ver No A ver Un palatico muy rápido Has de quedarte al mismo sitio Has de quedarte 5 minutos Has de quedarte en el sitio 5 minutos Si no viene nadie te vas Si, si, si Tengo los tocamientos Me he acordado Está justo aquí arriba ¿Fuerto? Herido ¿Fuerto? Coge la radio y llevarla al sitio Ahora falta gato Es de snipers ¡Muerto! 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 ¡Vamos! Si quieres, cógela y vete para atrás, ¿no? ¿Dónde está? Ahí. La hemos de coger, ¿no? Cogela y a la base. Cogerla y a la base. Te cubrimos. Ahí tenemos una moneda. ¡Vamos! 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 ¡Ven por aquí! ¡Voy! ¿La has curado? ¿La has curado? Sí. Guay. Venían por allí también, ¿no? Por allí. Sí. ¿Están muertos? No. Hay un muerto allí al fondo. Sí. ¡Estoy muerto! ¡Sanitario! ¡Gorgón, aquí! ¡Sanitario! ¡Gorgón, allí! ¡Gorgón! ¡Muerto! 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 ¡Sanitario! ¡Muerto! 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 ¡Nueve! ¡Muerto! ¡Municionando! No, hay dos ahí enfrente. ¡Javi! 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 ¡Voy! Sí, sí, Javi lo ha visto. Necesito que me cubráis, ¿eh? Cubro las municiones y te cubro. Pero me he quedado sin muelle. ¡Muerto! 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 No, no, yo aquí. Espero. Espero. Porque siempre hay que estar aquí en el refaude. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Joder! ¿Eh? De detrás... la he venido a sentir tío ¡Puerto! No queda nadie, ¿no? Está un buen rato ahí en el camino y esperando. Pensaba que estaba el gato. Si el gato estaba ahí al final. Si yo lo empezara a seguir también. Se ha cargado gas allí y todo. Yo ahí esperando. Este pasará por el camino. Yo me he adelantado un poquito. ¡Uy! Seguí un enemigo allí. El médico por todas. Hay un médico valiente. Vamos a grabarlo. El que me ha matado está allí incociando. El que me ha matado está allí incociando. ¡Muerto! 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 A ver, no te veía, me cago en deuda por ti, me cago en tus muertos Médico, médico 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 Sanitario Médico, médico Médico No lo oyes Tardo en enterarme Mierda regadora Eso será un montón el box Sanitario Tú no eras médico, ¿no? Médico lo había matado hace un rato ¡Sanitario! ¡Médico! Aquí lo voy acumulando. ¿Dónde está, tío? ¿Médico? ¿Eh? ¿Médico? Está estrenando bien hoy la niña. Mira, me está pidiendo la mano. Estamos todos románticos ahora. Tres veces tú. Tres veces tú. Para los demás. Dejad de pasar por el mismo lado. ¿Dónde está el nivel? ¡Un momento saliendo! ¡Alto! ¡Un momento! ¡Un momento saliendo! ¡Un momento saliendo! ¡Un momento saliendo! ¡Puerto! Han cruzado cuatro a la derecha ahora. Han cruzado cuatro para allá, ¿no? Ya, sí. Voy a meterme recto y bajo. Voy a dar por culo un rato. Si me matan, ya me esperaré. Ya no venga el médico. Así nos los descubres. Gacho, ¿cómo he estado contigo? ¿Has muerto o no? ¿Has muerto? ¿Has muerto? Si te digo no, me disparas. ¡Puerto! Ni por detrás, tío. Joder, era mío. Tío, ese camuflaje canta mucho, no te hubiese visto. ¿Ese está muerto? ¿No? Te estaba apuntando. ¿A mí? ¿A qué? Pues lo digo, si no era... No te veía. No, no, no os veía. No me cago, hombre. Claro, le pregunto y le digo, bueno, ¿qué hago? ¿Le disparo o no le disparo? Bueno, ya estáis nuestra posición, que por aquí... Todavía está por el combate. Igual se van a morir todos perros, ¿no? Jajaja. Bueno. Si Gacho, no llevaras un poco de agua. Oh, tío. Y ahora plego ya. Ya plegas. Sí, ya. Hoy ha sido, sencillamente, infranqueable y imborible. O sea... Joder, tío, estaba cierto. ¡Muerto! 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 ¡Me desangro! ¡Sanitario! 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 ¡Baitario! ¡No! 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 ¡Esto es el crack, tío! ¡Esto es el movimiento! ¡Esto es el movimiento! ¿Qué coño nos hemos de hacer? Alfonso y hay un movimiento. Allá, a las 11. Este va a Santa. ¿Sabes qué es la misión para repelar la gente? ¿Sabes qué es la misión para repelar la gente? ¿Teníos que agafar la radio? ¿Ya hemos encontrado la maleta? ¿Ya tenemos la maleta? No lo sé. ¿Teníos que agafar la maleta y encabar la radio? No sé, ya veremos qué hacemos. De momento estamos aquí matando. La misión era contestar la bandera vermella y a la radio. ¿Qué hora es cuando dos? ¿Eh? Son las 10 y 12. Deu y 12. Nosotros somos 12 y 10. 12 y 10. ¿Y deu y 12? Al revés. Si no han tomado ya la radio... Es que... ¿Han puesto a pillar la radio o qué? No sé, todavía no la han cogido. Los que me han matado están por aquí. Los que me han matado están por aquí. Losácos. Volcad, volcad... Olcad, volcad. Volcad... ah así está aquí todavía justo hola han venido dos y no han cogido quiero darlo pero se lo he dicho, se lo he dicho a Thompson se quiere coger la radio donde está la bandera está la radio, tenéis que cogerla han pasado por aquí y se han ido para allá me los he cargado y se han ido para respawn no lo están pidiendo podemos haber dejado que se la llevaran, así tenemos que ir a su base también si tenemos la excusa para atacarlo venga venid a por allá, os la dejamos que os la llevéis aquí cambiamos de territorio un rato adelante me ha palmao también si eh, justo un minuto después ya hemos muerto todos a la vez y no han cogido la radio mal hombre y eso que se lo he dicho está grabado y todo tenéis que ir a la radio y coger la radio pues ahí en el vídeo cuando digas eso de la radio si Thompson dice algo le pones file muerto y casi muerto 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 los voy a pillar y ahora tío muerto 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 médico sanitario manecho pupa perdona ostia se acabo Tampoco lo veo tan difícil de atacar. No, pero es que... Entre tú y yo, llevo toda la mañana haciendo lo mismo. Entre tú y yo, Dios. Entre tú y yo, la cámara y el vídeo que colgarás. ¡Otien, eh! ¡A que no empiece! ¡A que no empiece! ¡Mira que es una delicia, tío! ¿Qué? ¡Buenico! ¡Cobertura! Pero tú, Eddy! ¿Donde está la bandera vermella está la radio? Pero si se agafa la radio sin saber trobar la maleta, ¿qué pasa? ¡No sé! Vale, pues ya está. Culpa me va. ¡Ay, me sorriso! No sé. ¿Os ha faltado esto, porque ya veníamos nosotros? Ya, yo estoy locurrando una. ¿Para coger la radio se tenía que coger primero el maletín? ¡Oh, espontáneo! No, la radio la pudiéramos coger. ¡Fail! ¡Fail! Aquí tenía que estar en el... Lo que no podíamos atacar era la base si no teníamos el maletín. ¡Hostia! ¡Qué esforzando, ¿no? Porque hemos leído a dar un tronto de mí. Está la almohadilla, tío. ¡Zumo! ¡Zumo de...! ¿Alguien quiere zumo de... ¿De mí? ¡Qué rico! ¡Hay que creer mi zumo! Eso se puede entender muy mal. ¡Vaya día, colega! Me han dado lubricante, pero otro zumo. Vamos detrás, que ahí no nos darán. ¿Me han dado lubricante? ¿Dónde? Me he hecho correr, ¿no? No, no. No, no. Me he hecho por todo el boxeo. Me he hecho por todo el boxeo. Me he hecho por todo el boxeo. Aún no me han dado lubricante. No perdamos. Ha triunfado, eh, la mini-me, tío. ¡Has puesto las gotas, tío! ¡Qué cabrón! ¡Has triunfado, tío! ¡Hoy no como el mediodía! Me vengo moviendo y ya está, el antics, tío. Ya lo tengo. Doy la vuelta, ¿cómo coño el tío se ha movido? ¿Cómo lo ha hecho? Oye, estudia. Para que luego digan que con una de esas bicharracas no se puede uno maniobrar, eh. ¡Oh, la has estrenado! Sí, eh. ¡Ahora la ve! ¡Ahora la ve! ¿Y no la has catao? ¡Pero sí la has catao! ¡Pero sí la has catao y todo! Sí, sí, sí. He muerto dos veces a las sombras. Tengo una insolación. No sé, en contra la polpañera. Suena buena, dicha. Ta, 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 ta. ¡Morita amarillo! ¡Morita americana, eh! Estas no lo hacen con blowback, tío. Tiene que molar, eh. Sí un vengado. Para que no oyes ya bastante. Es que tienes que llevar un tanque de garpa. Eso salía, la MG 42, la de los alemanes. Venía con dos calderines. Y tenía esta MG toda metálica. No sé cuánto, 2.000 o 3.000 euros, ¿vale? ¿Solo? Esa era la de Atanio Coba, ¿no? O la de Soei. Venía con dos tanques, o sea, la dejabas ahí y ahí se quedaba. Es que es eléctrica y con gas. Con gas hace el retroceso y eléctrica hace volver ahí. Sí, habrá que beber un poquito. Pues Naltus, ¿qué, tío? Sí, ¿no?